Estamos ya de regreso, me da mucho gusto saludar al contador público Ricardo Pineda Silva, quien es rector de Universidad Tangamanga Campus Industrias. ¿Cómo está rector? Buenos días. Buenos días Facundo, muy bien, muchas gracias por abrirnos este espacio y darnos oportunidad de acercarnos a los jóvenes y platicarles que en Universidad Tangamanga Campus Industrias seguimos con todas las actividades al 100, aunque de manera remota, pero seguimos al 100. ¿Cómo ves Facundo? Estamos muy contentos de que nos des esta oportunidad. Gracias a ustedes y muy importante en estos momentos, rector, tomando en cuenta que es tiempo también sí de estar pensando en la pandemia, pero también en pensar qué va a venir después. Y esto significa, por supuesto, para los jóvenes no dejar de lado el tema de la educación. Seguramente pasaremos pronto, esperamos que pase pronto el tema de la pandemia y reactivemos las actividades escolares. En el tema de la Tangamanga, ¿por qué consideran que es importante que el estudiante en estos momentos también se enfoque en el tema de pensar cómo va a ser su futuro en el tema educativo? Fíjate que nosotros tenemos y estamos claros que la educación es la llave de transformar. La incertidumbre que vivimos todos el día de hoy, tenemos la clara respuesta que la educación es lo único que nos da certeza para que los jóvenes se puedan enfrentar a la realidad de hoy y que también se puedan enfrentar a la nueva realidad cuando regresemos y que la autoridad nos indique que es seguro regresar. La única certeza es la educación. Estar preparados y adaptarnos a los cambios. La educación nos da esa llave para poder enfrentarlo de manera buena y con resultados eficientes. Rector, sobre este tema que está platicando, el tema de ajustarnos, de modificar nuestro día a día también en el tema educativo, muchos de sus estudiantes atravesaron la pandemia cuando estaban cursando las clases, las clases presenciales y se tuvieron que acostumbrar a este tema de llevar las clases de forma digital. Habrá otros estudiantes que ingresen ya durante el próximo ciclo escolar que será para muchos nuevos el tema posiblemente de llevar clases de forma digital. ¿Cómo motivar a los estudiantes, a sus estudiantes, para continuar con este modelo mientras pasa la pandemia, como lo hemos platicado? Fíjate que desde el día uno de la contingencia nosotros teníamos ya una infraestructura muy sólida tecnológica para poder hacer frente a esta situación. Mira, la gran ventaja que tenemos ahorita es que nosotros mediante la plataforma digital tenemos clases de manera remota. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de una clase virtual nosotros estamos teniendo una clase presencial como estamos teniendo esta entrevista de manera presencial en vivo también los alumnos están teniendo las clases de manera presencial en vivo. Entonces, si tú tenías clases de 9 a 10, sigues teniendo tu clase de 9 a 10. Y te platico, todas estas estrategias y toda esta infraestructura es un trabajo en conjunto de maestros y de administrativos y te platico, como bien dices, nos agarró la contingencia en plena clase, pero te comento, aperturamos segundo cuatrimestre del año con 11 grupos nuevos y ahorita estamos aperturando un nuevo ciclo para septiembre-diciembre. De tal manera que si la autoridad nos dice que mañana podemos regresar, en Campus Industrias estamos con toda la infraestructura necesaria para poder recibir a los alumnos. Entonces, tenemos también diferentes diplomados y cursos que hemos hecho, más de 60 diplomados totalmente gratuitos para toda la comunidad universitaria que van desde la imagen personal hasta cursos especializados de Excel en donde los muchachos tienen diferentes herramientas para poder sobrellevar esta pandemia y este encierro temporal. Entonces, como ves, en Campus Industrias estamos en medio de zona industrial y hemos aprovechado esta situación logística para poder acercar a los diferentes especialistas que tenemos en contactos de zona industrial para que den diferentes cursos aparte de las clases normales. Entonces, hemos logrado cerrar este círculo para que los alumnos tengan diferentes herramientas y no estén en su casa nada más concentrados o perdiendo el tiempo, sino que tienen desde actividades lúdicas a actividades especializadas como cursos de certificación de inglés, certificaciones de office, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves Facundo? Estamos listos, estamos arrancando ciclo nuevo, inclusive arrancamos una maestría nueva, cosa que no teníamos en Campus Industrias. Ahora ya tenemos posgrados, Facundo. Entonces, no nada más la parte de licenciatura. Justamente sobre eso le iba a comentar, rector, seguramente usted coincide conmigo, que sí hay que preparar para los estudiantes para el tema laboral, el tema de la carrera que van a elegir, pero también para otros aspectos de la vida que también son relevantes, estudiarlos, cursarlos durante los cuatro o cinco años que curse la carrera. ¿Cómo preparar la universidad justamente a los estudiantes potosinos para este tipo, para la vida laboral, pero también para otros aspectos, rector? Mira, hacemos la atenta invitación porque no nada más a los chicos que están en prepa, que van a entrar a su carrera, que van a empezar la carrera, ellos les ofrecemos certeza de que nosotros vamos a arrancar el último cuatrimestre del año con todas las ingenierías. Estamos hablando de que tenemos ingeniería automotriz, tenemos ingeniería industrial, estamos recientemente abriendo la carrera de licenciado en comercio internacional. Permíteme comentarte que como estamos en el corazón de zona industrial, todas las carreras que manejamos en Universidad Tangamanga, Campus Industrias, están directamente ligados a zona industrial, porque pues tenemos el contacto directo para la inserción laboral. Entonces, te platico, tenemos un sistema en donde en tres años van a terminar su carrera, tanto para el sistema de los jóvenes como el sistema ejecutivo, que nada más van una vez por semana. En este sistema ejecutivo también les conviene mucho a los trabajadores de zona industrial porque les queda relativamente cerca y les permite el sistema terminar su carrera y trabajar al mismo tiempo. Entonces, tenemos la certeza de que vamos a arrancar en septiembre y tenemos inclusive varias promociones para la gente que nos está oyendo y que se anima a inscribirse. No sé si me permitas decirles de una vez. Adelante, rector. Nos ofrecemos ahorita al 31 de mayo el 100% de descuento en inscripción y 30% en colegiaturas, tanto para sistema escolar como para sistema mixto. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto y se acerquen con nosotros. Finalmente... Además que para el siguiente... Perdón, Facundo. Nada más, finalmente, rector, ¿cuántas carreras tiran en total y cuáles serían para que le quede muy claro a los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos y que tengan como opción la tangamanga? Claro que sí. Mira, Facundo, es la carrera de ingeniería industrial automotriz, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería en sistemas tecnológicos. Tenemos contador, administración, arquitectura y recientemente, como te comentaba, tenemos la carrera de licenciatura en comercio internacional y estamos aperturando para septiembre cinco nuevas maestrías en logística, maestría en administración de negocios, maestría en administración de procesos de producción, maestría en finanzas estratégicas y me falta una, la maestría en procesos industriales. Esa es la oferta académica que tenemos actualmente en la Universidad Tangamanga Campus Industrias. Perfecto. ¿Dónde se puede acercar la gente, los jóvenes, los estudiantes, para tener más detalles acerca de las carreras que tienen, rector? Claro que sí, Facundo. Mira, te paso el teléfono, el celular de nuestro director de admisiones, es el licenciado Luis Daniel Cermeño, el número celular es cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, once, cincuenta y siete, sesenta. Con el licenciado Daniel Cermeño, él los atenderá con mucho gusto y no pierdan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria o bien si ya la tienen, acérquense a estos posgrados que están muy enfocados a la zona industrial ahora que empezamos a retomar actividades por parte del sector automotriz. Así es, y hoy más que nunca hay que pensar en que todos los jóvenes hay que terminar una carrera por lo complicado que estamos viviendo en momentos de incertidumbre. Rector, le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros. No, al contrario, Facundo, muchas gracias por tu invitación y estamos abiertos, que les quede seguro que en la Universidad Tangamanga vamos a abrir cursos y estamos trabajando. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día, rector. Muchísimas gracias. Un abrazo, Facundo. Igualmente para usted, rector. Gracias.